¡Suscríbete al canal! Y estas son las noticias. El partido de la revolución democrática PRD aceptó formalmente su precandidatura por el Distrito 03. Un warning hacia Estados Unidos, hacia destinos, perdón, de Quintana Roo, la regularización de la plataforma Airbnb, la contingencia sanitaria en Holbox y la polémica por la creación de un área natural protegida en Bacalar fueron algunos de los temas que marcaron el 2017 y que hoy recordaremos en LSD Noticias. Diputados de la legislatura local enviaron la iniciativa de ley para reformar el Código Penal de Quintana Roo a fin de penalizar la usurpación de identidad. Al concluir el tiempo de concesión por la renta de patrullas, el Ayuntamiento de Benito Juárez analiza continuar o adquirir nuevos vehículos con el apoyo extraordinario para municipios turísticos. A poco menos de nueve meses de concluir la administración de Benito Juárez, hay temas pendientes como el rastro municipal, el nuevo corralón y el servicio de grúas, informó Gregorio Sánchez Martínez, décimo primer regidor. Entre heces y aguas negras, los prestadores de servicios turísticos de Holbox atienden a los más de seis mil turistas diarios que visitan la isla, lamentó el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez Ancona. El alza en el precio de la tortilla podría constituir una actividad monopólica de acuerdo con la Secretaría de Economía y violar con ello a la ley federal de competencia, afirmó la dependencia. Empresarios del sector turístico tienen incertidumbre de cómo va a funcionar el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. En información del sureste, agentes de Veracruz detuvieron a dos cibernautas que a través de cuentas en redes sociales, convocaban a saqueos en supuesta protesta por aumentos a gasolina, gas e insumos. Lo más relevante en Nacional prevén suban precios de básicos por gasolinazo. Y en el panorama internacional advierten que un ciclón bomba azotará a Estados Unidos y recrudecerá la ola de frío. ¿Luces del siglo? Periodismo de verdad. Presenta tu versión digital. LSD Noticias. Adicción por informar con Carla Romero. El mundo de la información a tu alcance con un solo clic. Luces del siglo digital con Carla Romero. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por madrugar con nosotros y mandamos un saludo muy especial, por supuesto, a toda la gente de Quintana Roo. Este es horario de esta zona del país. Ya sabe usted que tenemos aquí en el estado una hora más. Tenemos diferentes horarios, usos horarios. Bueno, pues en otras partes de la República Mexicana apenas son las 6 de la mañana con 13 minutos. Más hacia el norte, allá en Baja California Sur. Les mandamos un beso grande. Ya están con nosotros desde temprano. Ya nos están saludando. Bueno, pues allá son las 5 con 13. Tienen dos horas de diferencia. Vaya madrugadores. Muchas gracias, bienvenidos, gracias y saludos muy, muy especiales a la gente que nos ve allá en Todos Santos, en Baja California Sur. Muchas gracias, de verdad, por estar pendientes. Pues a final de cuentas, ese estado y Quintana Roo nacieron en el mismo año, en 1974, donde dejaron, bueno, pues, atrás una parte de su historia. Iniciaron una nueva vida política y demás. Así que compartimos muchas cosas, además de ser dos de los principales destinos turísticos en la República Mexicana. Así que gracias, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carla Romero. A nombre de este gran equipo de comunicadores le doy la más cordial bienvenida. Lo invito para que participe con nosotros. Eso es lo más importante, independientemente de sus comentarios, que siempre nos levantan el ánimo y nosotros los damos a conocer aquí. Es importantísimo que usted nos haga llegar sus denuncias, acompañadas de fotografías, de videos, de documentos, en fin, lo que usted considere pertinente, que usted también utilice estos micrófonos para expresarse, para que las autoridades escuchen la voz de los ciudadanos y qué mejor que a través de los diferentes medios de comunicación. Ahora con las redes sociales prácticamente pues ya se ha abierto muchísimo más ese contacto que se puede tener directo para pues dar a conocer lo que está sucediendo en la calle y que muchas veces las autoridades no se enteran porque no salen de sus oficinas, de la comodidad del aire acondicionado, dicen por ahí. 99-82-77-1180, nuestra línea telefónica está a su entera disposición y vamos pues rápidamente a hacer nuestro recorrido muy breve a nivel nacional que es lo que los principales medios de comunicación, los de mayor circulación, tienen el día de hoy en portada. Iniciamos con Reforma, con quien luces del siglo, periodismo, ¿verdad? Mantiene una alianza informativa y dice Reforma, prende otra vez Rusia Gate, así, tal cual. Bueno, pues el ex jefe de campaña de Trump dice, si piensas que eso, y se refiere a la reunión de Donald Trump Jr. con rusos, no es traicionero, antipatriótico o una locura, y creo que es todo eso, debería haber llamado al FBI de inmediato, es lo que señala el ex jefe de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon. Y por otra parte, dice Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo o con mi presidencia, cuando fue despedido, no solo perdió su trabajo, perdió la cabeza. Pues, ¿qué puede decir este hombre, el hombre cabeza de zanahoria? Como le han bautizado en algunos medios de comunicación en el mundo, no fui yo, no fui yo, así le dicen. Bueno, por otra parte, dice, será Don Fernando, Daniel Jiménez Cacho, encarnará a Gutiérrez Barrios, el polémico político veracruzano, muy recordado en aquella entidad, mano dura, en una coproducción de Televisa y Amazon. Bueno, pues habrá que esperar de qué se trata, ahora ya todo el mundo haciendo series que tienen que ver o con narcos o con políticos, que muchas veces terminan siendo, pues, la misma cosa, no más que ahí medio, este, revolcadita, ¿no? No todos, no todos, pero en muchos casos. Y en portada reforma, tiene información que tiene que ver, por supuesto, con el estado de Quintana Roo. Cae operadora de Borges en Quintana Roo, se le acusa de desviar mil cincuenta y seis millones de pesos y dice, era la responsable de agua potable con el exgobernador, también en prisión, que también de esto le tendremos a detalle de cómo se espera que llegue hoy a nuestro país, Roberto Borges Angulo, ya extraditado desde Panamá. Hoy lo extradita Panamá, también dice la nota de reforma, viene una fotografía, González Cetina y Borges cuando estaban en el gobierno y, bueno, pues, la información a detalle, la maneja reforma, nosotros también en los usos del siglo la tenemos para usted en unos momentos más de esto y muchas otras cosas más le vamos a informar. También viene una fotografía en donde dice, además de lanzar sillas, los provocadores incendiaron parte del mobiliario de Morena y es que fue un choque que hubo entre simpatizantes de, bueno, pues, del PRD con los simpatizantes de Morena, dice, revientan mítines de Sheinbaum en menos de siete horas, dos mítines en Coyoacán de Claudia Sheinbaum, aspirante de la jefatura de gobierno por Morena, fueron reventados por presuntos PRDistas cercanos al diputado local Mauricio Toledo. Dice, hace apenas dos semanas en el centro histórico de la demarcación, otro evento del aspirante terminó en sillazos y golpes. Ese es el nivel de política en nuestro país. Por otra parte, bueno, pues, dice, recicla Anaya mensaje y foto. El precandidato por México al frente, pues, fue de gira Coahuila y aunque estuvo en Torreón, subió ayer a Twitter una foto tomada en Saltillo y publicada el año pasado, como que se les hizo bolas el engrudo ahí a la gente que lleva las redes o la estrategia de comunicación de Ricardo Anaya, pero ya usted sabe que a nadie se le va nada en estos tiempos tan cibernéticos. Falta muy poco para lograr en México el cambio inteligente. Desde el Museo del Desierto de Coahuila lo reafirmo, los dinosaurios estarán en los museos, ya no en el gobierno. Cambiemos la historia. Pues, bueno, retomó la foto porque como que iba de acorde a lo que estaba diciendo, ¿no? Está de alguna manera refrendando el mismo mensaje que entonces lanzaba, pero bueno, pues ya aquí le cayeron, ya usted sabrá, a la yugular por refritear la fotografía. También dice, depositaron verificentros 4 millones a funcionaria entre 2009 y 2011. La organización Presencia Ciudadana Mexicana recibió depósitos por 4 millones 135 mil pesos cuando la fundadora de esa ONG, Marta Delgado, era secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino. Siguen, pues ahí los trapitos sucios saliendo al sol. La funcionaria controlaba entonces 81 verificentros y mientras ella encabezó la dependencia, su esposo, Gabriel Sánchez Díaz, estuvo a cargo de la organización civil. Pues claro, todo queda en familia. Qué buenos son esos negocios, ¿verdad? Tremendos y jugosos. Por otra parte, reprueban inacción contra el lavado, dice una nota. El lavado de dinero en México no es investigado de manera sistemática, por lo que son pocas las condenas por este delito expuso el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi. El Gafi, creado en el año de 1989 por los siete países con economías más grandes en el mundo, publicó el reporte de evaluación mutua de México. Esta es la tercera vez que el Grupo de Acción Financiera Internacional evalúa a México uno de sus 37 países miembros. Bueno, pues el informe señala que la PGR no tiene como prioridad investigar el delito de lavado de dinero. Pues no tiene ni ese ni muchos otros como prioridad. Basta ver lo que están haciendo con nuestro país. Ejecutan a excedir Miguel Ángel Licona Islas, expresidente municipal de Mixquihuala. Hidalgo y su hijo fueron asesinados ayer por la mañana. Esto es parte de lo que maneja el periódico Reforma en portada el día de hoy. Son las siete de la mañana ya con veintiún minutos. Nos vamos rápidamente con lo que el Grupo Milenio tiene también en portada. Esta mañana, el 4 de enero. Y bueno, pues desde luego parte de lo que pues casi todos los medios a nivel nacional han estado manejando. Ayer en las redes sociales ya se hablaba muy fuerte de este gasolinazo, de estos incrementos en los precios de los combustibles, que está detonando el incremento en los precios de absolutamente todo, como le hablábamos del precio de la tortilla también. Y bueno, pues de quién es el responsable. Efectivamente, pues el exsecretario de Hacienda en nuestro país, hoy candidato del PRI o pre-candidato del PRI, por mero formulismo, José Antonio Mead. Y él dice, no, 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 esto me está afectando. Pues rechaza ser el padre, el padre de los gasolinazos, es lo que dice hoy en portada el periódico Milenio. Dice, solo el mercado rige el precio de los energéticos. Y responde a Anaya, porque Ricardo Anaya fue quien le, bueno, pues le recordó, que a él, a Mith, al candidato del PRI, cuando estaba como servidor público, pues es a quien se le debe, pues esa flamante política económica que hubo en nuestro país. Por otra parte, dice, aspirante del frente, hay que aplicar muerte civil a las empresas y funcionarios corruptos, es lo que dice Ricardo Anaya. Acusa a perredistas, Claudia Sheinbaum, dice, en un mismo día atacan dos veces en Coyoacán a esta precandidata. Por otra parte, se investigará, dice Mancera, el Instituto Electoral Local, condena violencia física y verbal en campañas. Y ahí viene la fotografía de Claudia Sheinbaum en este acto de campaña o precampaña, en donde, bueno, pues se da, se da este altercado y es protegida por su equipo. Por otra parte, simplista el plan de Andrés Manuel López Obrador, dice Milenio, contra el narco, PRI y PRD lo acusan. Pero, dice AMLO, no me importa, así es como les refuta. El PRD pide protección ante asesinatos de militantes, mataron, como le decía, a un exalcalde de Hidalgo y a su hijo y robaron también la fundación de la clavadista Paola Espinosa. Bueno, pues entre algunas otras notas, disputan 54 firmas, mercado de turbosina, 40 mil millones de pesos, es lo que se está hablando. Profeco dice, sanción ante ganancias impúdicas por alza a la tortilla. Hay que estar bien abusados, pásenos el reporte. Si usted de repente también detecta abusos en algunas zonas, inmediatamente mándenos la dirección exacta, el nombre, si tiene manera de sacar fotografía. Y aquí nosotros vamos a estar también pasando esa información. Cae reserva de divisas, otra jornada positiva para el peso, el dólar en 19.35. Bueno, tampoco nos queda andar a tole con el dedo. Al final de cuentas, el peso sigue por arriba de lo que estaba en 2017. Lo que pasa es que abrió 2018 muy, muy elevado, en 19.80. Y ahorita dicen, ahí está recuperando. Pues sí, ha ganado terreno conforme a lo que alcanzó, pero en realidad todavía sigue muy, muy por arriba de lo deseable. Mientras tanto, lo que tiene hoy Excelsior en portada, que también pues obviamente habla de estos temas de lo que ya son los posicionamientos de los partidos políticos. Dice, cifras del secretariado de PAN y PRD, los estados con más crímenes en Tamaulipas. El PAN, es gobernado por el PAN, se dispararon las cifras. 31.2% Nayarit, que es gobernado PAN-PRD, fue la entidad con más homicidios durante 2017. La tasa promedio mensual subió 445%. O sea, 445% fue el incremento de la tasa de crímenes en los estados. Y curiosamente, pues hoy les queda como anillo al dedo darlo a conocer este resultado. También destaca, Borges llega hoy al país. El exgobernador de Quintana Roo será extraditado desde Panamá. Nuestro país lo reclama por delitos como peculado, lavado de dinero y aprovechamiento ilícito del poder. No hombre, y les faltaron muchos otros más delitos, pero bueno, esos son los que están ya documentados. Corral, pide la captura de Duarte, hablando de gobernadores y exgobernadores corruptos. El gobernador de Chihuahua llamó a la autoridad federal a detener al priista. Hay 10 órdenes de aprehensión contra el exgobernador. Bueno, por otra parte, también una fotografía. Preparan despegue del nuevo aeropuerto. Torre de control lista al finalizar el año. Y ahí, pues la foto de los avances, la obra negra de la torre de control. Por otra parte, en algunas otras notas, bueno, pues dice, importarán gasolina otros 14 años. Es la perspectiva de los petrolíferos. México seguirá dependiendo de las importaciones de petrolíferos durante los próximos 14 años para abastecer la demanda doméstica. 52% de la demanda en 2017 fue importada del extranjero. Y 41% se estima que se ha importado en el año 2018. Viene también el tema gasolinazos e inseguridad. Y por otra parte, bueno, pues las actividades de los precandidatos a la presidencia de la República en Aguascalientes, Smith, Yucatán, AMLO y en Coahuila también Ricardo Anaya. Entre algunas otras notas, multan a PRD por compra de condones. Así como usted lo escucha, el PRD deberá pagar una sanción impuesta por el INE por gastos no partidistas como condones y mariachis. Bueno, pues a lo mejor andaban haciendo ahí, pues, este, su campaña, ¿no?, de prevención contra las enfermedades, no lo sé. Dice, no me sumaré a nadie. Eso es todo, es la postura de Marichuy. Dice, bueno, pues María de Jesús Patricio dijo que en caso de no conseguir las firmas para aparecer en la boleta electoral, y sabemos que está buscando la candidatura independiente a la presidencia de la República, dice, pues que no, no se va a sumar a ningún otro candidato. Por otra parte, morenistas y perredistas se dan con todo, la barbarie, la barbarie cuando empiezan ya, pues, a subir los ánimos por procesos electorales. Bueno, pues ya son las 7 de la mañana con 28 minutos, y vamos a saludar, antes de irme a la pausa y al pronóstico del tiempo, porque ya me están viendo, ya sé que me van a mandar para allá, ya lo sé. Antes de irme con el pronóstico del tiempo, entonces, permítame saludar a quienes desde muy temprano ya están con nosotros en LCD Noticias. Recuerden, por favor, es fundamental que nos ayuden compartiendo la publicación, eso es lo más importante para que más gente se pueda sumar a nuestro espacio informativo, y por supuesto, también le recordamos el 99 82 77 11 80, es nuestra línea telefónica, está a su entera disposición, así que si no lo quiere hacer por medio de redes sociales, nos puede usted mandar un mensajito de voz o de texto vía WhatsApp. Javier Tobás Rodríguez, Solorzaro Gilberto, gracias por estar con nosotros, muy buenos y fríos días, como siempre, con toda la actitud. Gracias, Gilberto. Wittwin Priego dice, bueno, no sé a quién le dijo, dice Wittwin Priego, si tú ni estudias, bueno, si me lo dices a mí, sí, sí estudio, ya hice una carrera y estoy haciendo la segunda. No sé, no le entendí, quedó cortado el mensaje, Wittwin, pero si nos lo puedes volver a enviar, te lo voy a agradecer, porque no sabemos a quién le estaba contestando. Y Javier Tobás Rodríguez dice, cada vez hacen el noticiero más de madrugada, que aún está oscuro, no, no lo hacemos de madrugada, lo que pasa es que hay una onda bipolar muy fuerte, que está haciendo que, bueno, pues sí, amanezca más tardecito. Pero aquí estamos a las 7, Javier, se me hace que tú te despiertas tarde. Juan Manuel Rolón, buenos días. Dice, ¿qué te pareció la mega lunototota de anoche, la más grande que se verá en 2018? Ahora sí que, como dice Cepillín, cuando la luna se pone grandotota, como una pelotota. Excelente, yo soy amante de la luna, me fascina, creo que no hay nada más relajante que poder observar un espectáculo de la naturaleza como es ese. Bueno, por otra parte, dice Widen Priego, sigue la oleada de amor. Ay, muchas gracias, gracias, abrazos y besos a Widen. Adrián Medina dice, durante la gestión de Roberto Borges, mandaron a quitar en los hogares chetumaleños tubería de cobre a cambio de tubos de plástico, que según para mejorar el servicio, actualmente en la zona centro de la capital no hay presión. La pregunta sería, ¿qué hicieron con todo el cobre de los hogares? Pues yo creo que, si me preguntan a mí, yo creo que lo que hicieron con todo lo que podían vender y todo lo que se podrían embolsar, ¿no? Digo, la lógica, eso es lo que me deja así como que con el sospechosismo y la duda. Pues ya que les digo, pero miren, ya hoy se espera, si todo sale como está planeado, que Roberto Borges llegue a México a enfrentar a la justicia mexicana. Ayer detenían también a la ex titular de capa de esto y muchas otras cosas más le vamos a informar. El pronóstico del tiempo para las próximas horas y ya para que usted sepa, hoy se preveía que estuviera pues ya saliendo el sol o amaneciendo, aclarando el día a partir de las 7 de la mañana con 24 minutos. No es que empecemos antes. Debido a la muy fuerte masa de aire que impulsa al frente frío número 20, se pronostica para las siguientes horas, ambiente muy frío en la mayor parte de México, lluvias muy fuertes en regiones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lluvias fuertes en zonas de Puebla y Tabasco. Asimismo, se prevé evento de norte con rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, mayores 80 kilómetros por hora en las costas del Golfo de México, rachas de 60 kilómetros en la península de Yucatán y bancos densos de niebla y neblina en el oriente y el sureste del país. Se pronostican además tormentas muy fuertes en áreas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, también en localidades de Tabasco y Campeche y, bueno, pues algunos chubascos, pero ya de intervalos más ligeritos en Chihuahua y Puebla. Bueno, para Quintana Roo se esperan chubascos mínimos y las temperaturas para el día de hoy, la mínima será entre 15 y 17 grados Celsius. Usted ya sabe, esto por la tarde noche y sobre todo de madrugada. La temperatura máxima oscilará entre los 22 y los 24 grados y la sensación térmica máxima para el día de hoy será de 22 grados Celsius. Vamos a hacer una pausa rapidísima y enseguida estamos de regreso. Roger Cárdenas Beltrán, muy buen día, gracias. Un saludo para todos aquí en el equipo. Óscar Hernández Morales, también saludos, gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a la pausa cuando son ya las 7 de la mañana con 33 minutos. Regresamos enseguida, no se vayan. Resumen del sureste. Resumen del sureste. Agentes de la Policía Científica de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz detuvieron a dos cibernautas que a través de cuentas en redes sociales convocaban a saqueos en supuesta protesta por aumentos a gasolina, gas e insumos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y podrían pasar hasta 30 años sin prisión. En Tabasco, los más de 200.000 establecimientos de venta de tortilla anunciaron incrementos de hasta 2 pesos al kilo de este producto bajo la justificación de que el costo de los insumos como el gas, la harina y energía eléctrica están aumentando. El presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, Raúl Morales Cabrales explicó que no se tiene un estimado de cuánto será el incremento pero prevé que sea de 1.5 a 2 pesos. Miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas realizaron movilizaciones en varios municipios de Chiapas para exigir la libertad inmediata de sus precios políticos así como el cumplimiento de los compromisos establecidos por diversas dependencias estatales. Manifiestate con el hashtag LCD Noticias Adicción por informar Cierra los ojos Piensa en todo lo que te hizo sonreír en el año que terminó y olvídate de lo demás Ojalá esas sonrisas se te multipliquen en este 2018 Radio Luces te desea ¡Feliz Año! El gobierno del estado, a través del sistema DIF Quintana Roo invita a todas las niñas y niños al Magno Festival de Día de Reyes que se realizará el domingo 7 de enero a partir de las 17.30 horas en el Estadio Beto Ávila Presentaremos el espectáculo infantil de Luz Helena González Tendremos botargas, juegos, rosca de reyes, regalos y muchas sorpresas más Ven con nosotros a festejar a las niñas y niños Sistema DIF Quintana Roo Valores que transforman Este inicio de año regala o regálate algo útil y para todo el año Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate además de la mejor información un Day Pass en Sky Zone Trampolin Park Disfruta de todo el día con el pase más divertido o si lo prefieres un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti Este inicio de año el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto arroba lucesdelciclo.com En esta temporada invernal no utilices braceros, hornos y estufas para calentar tu casa no duerma cerca de ningún tipo de calentador ya que producen monóxido de carbono que al ser un gas sin color, sin olor y más ligero que el aire es peligroso, incluso puede provocar la muerte Mantén ventilados los ambientes donde hay fuentes de combustión y de calor Revisa que no estén obstruidas las rejillas de ventilación Si instalas algún tipo de calefactor sigue las instrucciones de uso y mantenimiento Coordinación Estatal de Protección Civil Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Gobierno del Estado de Quintana Roo Esta felicitación es una cajita de paz llena de alegría envuelta con cariño sellada con una sonrisa y enviada con un beso Radio Luces te desea ¡Feliz Año Nuevo! Estás escuchando Estás escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Desde Cancún, Quintana Roo Para el Mundo Regresamos Son las 7 de la mañana con 38 minutos Hoy es el día del periodista así que vamos a felicitar a todos los periodistas Oye, pero me voy a poner así como el Bueno, a los que son chayoteros no A esos no Sí, ahí en redes sociales, ¿no? Cuando de repente vamos a felicitar a todas las mujeres de, no sé, de la profesión que sea Bueno, menos a las feas, a esas no Bueno, es nada más obviamente para los buenos periodistas para todavía los que existen en este país que, bueno, pues de repente por hacer su trabajo por decir lo que piensan Pues resulta Ah, les mandamos besos Por supuesto Eh, pues Ya ni me acuerdo que estaba diciendo ¡Ja, ja, ja, ja! No me interrumpan a Sirge Me desconcentro Ya ni sé que estaba diciendo Ah, que por hacer su trabajo y decir lo que piensan Pues después sufren represalias Y mire que en nuestro país Este ejercicio de la libertad de expresión le ha costado la vida a muchos de ellos Eh, lamentable, pero así es Bueno, vamos a continuar con la información A nivel nacional Le decía que Pues se prevé Lamentablemente, así es Se prevé Suban los precios de básicos por el gasolinazo de inicio de año Productores agropecuarios advirtieron un aumento de precios debido al alza en el costo de los combustibles en el limón el huevo y el pollo Esto por mencionar algunos, ¿eh? Y además de la tortilla que ya lo sabemos Datos del semáforo agroalimentario del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indican que hasta la semana pasada el limón registró un precio de 23.99 pesos en tiendas de autoservicio de la Ciudad de México La harina de trigo se ubicó en 13.45 pesos mientras que el bolillo subió a 1.52 pesos El huevo blanco y rojo se incrementaron 3.2 y 6.3% por lo que se ubicaron en 32 y 34 pesos el kilo respectivamente La carne de pollo entero y el mayoreo reportó en la central de abasto de la ciudad un aumento de 5.7% con lo que se cotizó en 36.39 pesos La pechuga tuvo una alza de 3.1% por lo que se ofertó en 67.63 pesos el kilo mientras que la pierna y el muslo bueno también tuvieron un incremento significativo Juan Carlos Anaya director de LGCMA explicó a El Universal que el movimiento de precios se debe al aumento en los combustibles y a factores relacionados con la oferta y la demanda pidió a las autoridades estar atentas a este fenómeno puesto que hay productos en los que no se justifica el alza para el consumidor indicó que desde la última semana de 2017 se observaron incrementos de 2.5% en los costos de las hortalizas y las legumbres le decía el limón subió 8.5% entre algunos otros productos pero mire esto fue y lo reiteramos es pues el resultado de este gasolinazo luego de la liberalización de las de los precios de las gasolinas en donde bueno pues ya esperábamos que esto sucediera que el dólar también incrementara pues su valor en relación al peso y hay que hay que ser muy puntuales de quienes han estado al frente de las políticas económicas del país por supuesto salió salpicado el candidato o el precandidato del PRI José Antonio Meade extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a quien le han adjudicado pues la situación que estamos viviendo actualmente tan difícil los mexicanos y también se le tenía que preguntar era obvio que se le iba a preguntar al líder nacional del partido Revolución Institucional Enrique Ochoa Reza pues que opinaba al respecto tenía que defender por supuesto pues a su partido en el poder y luego de este desastre económico en el que tienen sumido a México vamos a escuchar que fue lo que dijo y de ahí mire patas porque las quiero se fue corriendo Enrique Ochoa cuando le cuestionaron acerca precisamente bueno pues del gasolinazo y de cómo se están disparando los precios de los productos básicos a consecuencia escuche que fue lo que dijo estamos siempre conscientes que las mejores decisiones de política pública son las responsables y se tienen que tomar reconociendo los valores reales de los productos en la economía ante el elevado precio del petróleo y el elevado valor del dólar con respecto al peso y a otras monedas en el mundo lo responsable es hacer un ajuste en el valor de las gasolinas y del diésel en lugar de mantener el precio artificial que le costaría a todos los mexicanos 200 mil millones de pesos Gracias 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 Ya practicamos Sí, bueno gracias por participar ya me voy con permiso ahí se ven las preguntas incómodas por supuesto Oiga y otro que estuvo en el ojo del huracán que siempre ha salido desde que estaba en campaña y bueno luego cuando ganó la gubernatura allá en Veracruz Miguel Ángel Yunes pues estuvo en el ojo del huracán porque se sienta a dar una conferencia de prensa y de repente cuando empieza a hablar y pone su manita ya usted sabrá enfocaron ahí pues obviamente su cuerpo las manos que es con lo que estaba sosteniendo el micrófono y de repente se acuerda sin que nadie le dijera nada dijo ay se me olvidó quitarme el reloj baja la mano y se lo quita y eso es lo que levantó de inmediato sospechas hay gente que está siempre observando y de repente cuando la vuelve a subir también como por arte de magia pues ya se lo había quitado ¿por qué? pues porque así como está el país de amolado pues tenía un relojito el gobernador que dicen dicen ¿verdad? los analistas que pues obviamente saben de marcas y demás que tiene un costo aproximado de 6 millones de pesos ahí en el relojito nada más vea usted un saludo y demás y demás y demás ¡Suscríbete al canal! Por otra parte, esto que también en Estados Unidos está poniendo la alerta en toda la población, Estados Unidos ha sufrido una ola de frío implacable en los últimos días y lo peor está por venir, los meteorólogos advierten que la situación empeorará y varias zonas del país norteamericano serán afectadas por temperaturas extremas, incluso en aquellas donde el calor es su característica, como en el estado de Florida, incluso bien redes sociales, algunos videos en donde decía, está nevando en Florida, aunque usted no lo crea, según dio a conocer The Washington Post, la tormenta polar castigará en los próximos días con vientos fríos, nieve y hielo, varias ciudades costeras desde Georgia hasta Maine, Asimismo advierten que la región de Nueva Inglaterra padecerá el jueves el fenómeno meteorológico con una intensidad similar a la de un huracán, pero de invierno, imagínese, si así ya están, así como usted ve esas imágenes, están congelados, todavía les espera algo peor, Los especialistas consultados por el medio estadounidense señalan que la tormenta helada se convertirá en un ciclón bomba porque la presión atmosférica caerá rápidamente, un indicador de fortalecimiento explosivo convirtiéndose en la más intensa en las aguas al este de Nueva Inglaterra en décadas. Además, determinaron que el fenómeno meteorológico irá tomando forma a partir de este miércoles frente a las costas de Florida, así fue. De acuerdo con Univision, la ciudad de Miami podría llegar a registrar este jueves hasta cuatro grados de temperatura, mientras que Orlando, en el centro del estado, estaría en los cero grados, según The Water Channel. Bueno, pues, ante esto, el gobernador de Florida, Rick Scott, urgió a turistas, residentes y negocios a prepararse para las condiciones climáticas extremadamente frías, incluyendo posibles acumulaciones de nieve, agua, nieve o hielo. Estas últimas condiciones inusuales en Florida. Sí, pues, yo creo, no recuerdo, pues, que en muchos años haya informado de una situación similar. Pues, un total de once personas han muerto desde la mañana del martes en territorio estadounidense a causa de la exposición a las bajas y peligrosas temperaturas provocadas por una masa de aire ártico que está azotando la mayor parte del país durante las últimas fechas, según indicó la cadena CNN. Lagos, estanques, orillas de ríos, fuentes o piscinas privadas congeladas son algunas de las escenas que está dejando la ola de frío que ha provocado la suspensión de algunas celebraciones tradicionales con motivo de la entrada del nuevo año y que en los dos últimos días de 2017 ya se había cobrado tres vidas. Incluso hay en redes sociales también, le repito, algunos videos de mascotas que se han quedado ahí congeladas en la calle, perros y gatos que, bueno, se quedan en las calles y, pues, simple y sencillamente amanecen, pero ya, ya congelados. Muy lamentable lo que está sucediendo allá y, por supuesto, también la pérdida de vidas humanas. Bueno, pues, le mandamos un saludo a Mario Morales, saludos a Monterrey, Nuevo León, que también ya están sintiendo el frío bien sabroso. Eliseo Martínez Cepeda, ya llegué, maestra, buenos días, felicidades, gracias, gracias por el comentario a todos los periodistas en su día. Un saludo. Álvaro Esteban Rosado también nos está viendo, gracias. Oscar Hernández Morales, dice, ¿qué va a pasar con Félix y los demás funcionarios de la administración Borges? Ah, se refiere a Félix Arturo González Canto, ex gobernador y ahora senador, que también, bueno, pues, se le achacan ahí, pues, varios asuntitos no tan claros. El problema es que con él, pues, se pudieron, eso es lo que se cree, que se pudieron disfrazar o manejar muchas de las cosas que se hicieron luego de los seis años de gobierno de Roberto Borges, ¿no? Se dice que por eso, pues, lo pone ahí. No sabemos en realidad qué vaya a suceder con Félix, pero, pues, con los funcionarios de la administración de Borges han ido cayendo uno a uno. Hoy le vamos a hablar un poquito acerca de esto también en un momento más. Y, bueno, pues, vamos a continuar con la información. Le recordamos, durante estos últimos días vamos a estar haciendo un recuento de los hechos más sobresalientes en Quintana Roo. Hoy vamos a presentarles, bueno, pues, todo lo que tuvo que ver lo más sobresaliente con el tema turístico. A mediados de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre viajar a ciertas partes de México, incluyendo Cancún, Cozumel, Tulum, Playa del Carmen y Riviera Maya, a medida que los homicidios y actos de inseguridad crecían en los centros turísticos más populares entre los viajeros estadounidenses. La advertencia o warning señalaba guerras territoriales entre bandas criminales que habían derivado en un aumento de la violencia. Antes, la única advertencia sobre Quintana Roo en una declaración del 8 de diciembre de 2016 era sobre la falta de servicio celular e internet en algunos lugares. La empresa consultora Marketing Consultants MKT presentó estadísticas en las que se apreciaba una afectación en la ocupación hotelera de Cancún durante septiembre de 2017 en comparación con el mismo mes de 2016, ya que se presentó una disminución de 2.3 puntos porcentuales, la cual aseguraba no se podía atribuir totalmente a la alerta de viaje emitida por Estados Unidos, sino a otros factores como los huracanes e incluso los sismos que afectaron el centro del país. Aunque las cifras varían, diferentes actores económicos de la entidad concordaron en que la inseguridad golpeó al turismo de Quintana Roo, pues tuvo un efecto negativo en el ritmo de reservaciones hacia destinos de la entidad. Asimismo, el barómetro de la Asociación de Hoteles de Cancún registró un promedio de ocupación al cierre de septiembre de 63% y una tendencia aún más baja al comienzo de octubre con niveles de 55%. A pesar de lo anterior, en octubre, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde destacó que México registraba un crecimiento económico constante y mayor consumo cada trimestre. En el acto, al que asistió el gobernador Carlos Joaquín González y el presidente del Consejo de Administración de Azur, Fernando Chico Pardo, dijo que se había proyectado la marca país y México sonaba cada vez más en el mundo. La terminal aérea tiene una capacidad de 31 millones de pasajeros al año, impulsando a México como un destino atractivo para los turistas nacionales e internacionales. La ampliación tuvo una inversión de 3.412 millones de pesos y permite la movilización de hasta 9 millones más de pasajeros al año y consolida al aeropuerto como el segundo de mayor capacidad en el país, solo detrás del de la Ciudad de México. En el evento se anunció que más adelante se realizará una construcción de una quinta terminal, la cual sumará 9 millones de pasajeros a la capacidad de la terminal aeroportuaria, aunque no se dio una fecha exacta ni montos de inversión. Otro de los temas que generó polémica en el transcurso del año que concluyó fue el de la plataforma Airbnb. Con su regularización en Quintana Roo, el gobierno estatal estimó una recaudación de un millón de pesos mensuales, aunque el crecimiento de este tipo de rentas afecta al sector hotelero, que no está a favor del sistema, e incluso no reportan un alce en la ocupación hotelera, aunque sí están llegando más turistas y para invierno la ocupación en Cancún fue superior al 80%. La preferencia de los vacacionistas por las plataformas va en aumento y recientemente un estudio realizado por la Universidad del Caribe reveló que las personas están pensando utilizar este medio de reserva en sus próximas visitas, siendo los millennials los que prefieren Airbnb. El sector restaurantero y del comercio dio su aval a las rentas vacacionales, ya que derivado de ello vieron un aumento en sus ventas que por años fueron afectadas por el all-inclusive, pues el turista no salía de los hoteles. Airbnb ha informado que cuenta con más de 20 mil alojamientos en todo México, de los cuales 5 mil inmuebles anfitriones se encuentran en Playa del Carmen. Quienes forman parte de la plataforma digital solo tienen que pagar un monto de 3% por cada reservación confirmada, una cifra que contrasta contra el 8% que hasta diciembre del 2017 pagaban los hoteleros cada vez que brindan un servicio. Se estima que tan solo durante los últimos 15 días del 2017 se logró un ingreso de al menos 7 millones de pesos en renta de inmuebles por día y semana a través de la plataforma en todo Quintana Roo, además de que en el último semestre se amplió la oferta en un 20%, un hecho que hoteleros han calificado como un atentado contra el sector, pues califican que este tipo de servicio es una competencia desleal al centro de hospedajes formales que pagan sus impuestos a pesar que desde agosto del 2017 estos han sido regularizados. Bueno, y sin lugar a dudas otro tema que pues también durante el año dio mucho de qué hablar, posicionamientos encontrados, pues obviamente por intereses económicos, muchos en contra, otros por intereses ambientales y en la conservación del área, pues a favor de la creación del área natural protegida en Bacalario, Tom Pompeyo Blanco. Otro tema sobresaliente en materia ambiental fue la creación del área natural protegida para Bacalario, lo que generó polémica y reacciones en contra, principalmente por intereses económicos. Representantes de dos ejidos del sur de Quintana Roo conformaron un frente para oponerse a la intención de convertir a la laguna de Bacalario en un área natural protegida, argumentando que eso se contrapone al desarrollo económico de la zona. El presidente del comisario ejidal de la península, Roberto Salgado, solicitó la intervención del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, puesto que de proceder la iniciativa se condenaría al sur a continuar en el rezago. También se oponen a esta medida los ejidatarios de Buenamista, Aarón Medino Fernández, Pedro Antonio de los Santos, Juan Sarrabia, Bacalar, Santa Elena, Calderitas, Laguna Guerrero, Úrsulo Galván, La Península y Amigos Xulja. El decreto de convertir la laguna de Bacalar a área natural protegida acusaron ser promovida por la asociación Amigos Siancán, para supuestamente favorecer al sector hotelero del norte de Quintana Roo. De proceder el decreto, abarcaría por lo menos 1.600 hectáreas de terreno, que incluye la zona arqueológica de Ixcabal, lo que entorpecería las actividades económicas de 18 comunidades. Amenazaron así que de no haber respuesta favorable vendrán acciones legales y de ser necesario movilizaciones y actos de protesta. Sin embargo, luego de una serie de reuniones entre las diferentes autoridades involucradas como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría del Medio Ambiente, con los ejidatarios, empresarios y diferentes sectores, se determinó que dicha área natural requiere de mayor análisis y se pospuso temporalmente su decreto. La iniciativa de creación del Área Natural Protegida de Bacalar y Otompe Blanco quedó suspendida temporalmente y será el presidente de la República en turno quien tenga la última palabra sobre la creación o no, aseguraba el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arrellano Guillermo, quien dijo que no se trabajaría el tema hasta contar con una postura al respecto, lamentando que el tema se haya politizado y partidizado. Para el Sede de Noticias, Daniel Díaz. Solamente faltan cuatro minutos para que sean las ocho de la mañana, le presentamos a continuación, bueno, pues otro de los momentos álgidos también vividos en el Estado, justo a mitad del año de este 2017, cuando, bueno, pues de repente se declaró la Asociación de Hoteles de la isla de Holbox, pues en rebeldía estaban haciendo un llamado para, pues no permitir la entrada, la llegada de más turismo a la isla debido a la contingencia en la que se encontraban, además del rebosamiento constante del drenaje, pues también sufrían los cortes intermitentes de energía eléctrica y la falta de agua potable. Luego de muchos años de desinterés de las autoridades, tanto municipales como estatales, y después de muchos meses de advertir una inminente contingencia sanitaria, la población de la isla de Holbox vivió en estado de emergencia, luego de que después de padecer el rebosamiento del drenaje que esparció las aguas negras por todas las calles, también estuvieron varias semanas con desabasto de agua potable, así como cortes intermitentes del servicio de energía eléctrica, situación que llevó a la Asociación de Hoteles de la isla a lanzar un llamado de auxilio a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que atendieran de forma inmediata la problemática que vivieron. Las aguas negras convivían con los pobladores y turistas al interior de sus viviendas y cuartos de hotel, representando un riesgo latente de enfermedades y dañando la imagen del destino en el cual las autoridades han gastado millones de pesos en promoción turística. Prestadores de servicios turísticos como hoteleros, rentadoras de carritos de golf, líderes de cooperativas y de taxistas que son quienes precisamente más se benefician del turismo, endurecieron su postura luego de haber agotado todos los mecanismos de diálogo con las autoridades con la finalidad de que se presentara una solución inmediata ante la llegada de miles de turistas a la isla al grado de solicitar que pararan todas las actividades y no se permitiera la entrada de más visitantes con la finalidad de darle un respiro a Holbox antes de que se declarara una contingencia ambiental o sanitaria. Luego de cuatro años, la planta de tratamiento de aguas negras estaba inservible y abandonada, además de que los 87 pozos de absorción ya no servían, aunado a que las dos bombas de vacío que se encargaban de mantener en funcionamiento el sistema de drenaje constantemente fallaban, razón por la cual las aguas negras se regresaban por los mismos inodoros o permanecían estancadas en las calles. Los empresarios hoteleros urgieron la implementación de un plan integral y planeación estratégica de desarrollo para la isla de Holbox a mediano y largo plazo que por medio de proyecciones delimite el crecimiento del destino y sus necesidades y que las autoridades dejen de poner parches o remedios temporales puesto que se requieren soluciones definitivas. Otra inconformidad de los habitantes y de los prestadores de servicios turísticos de Holbox es que a pesar de la situación de emergencia que se vive en la isla desde hace más de tres años, las autoridades municipales siguen autorizando la construcción de nuevos hoteles que representan el crecimiento desmedido y desordenado de al menos doscientos cuartos de hotel más lo que agravaría la problemática. Luego de la amenaza del bloqueo de la entrada de más visitantes a la isla convocada por la Asociación de Hoteles de Holbox autoridades del gobierno del estado y municipales se dieron cita de forma inmediata asumiendo el compromiso de atender y resolver los problemas que les aquejaban lo que sucedió en apenas un par de días después de los acuerdos. Actualmente Holbox cuenta con una población de dos mil ochocientas personas que viven en la isla mientras que mil quinientos son población flotante es decir, que solamente llegan a trabajar siendo un total de cuatro mil habitantes que día a día demandan los servicios de agua potable energía eléctrica y que utilizan el drenaje además de los tres mil turistas diarios que recibe Holbox según cifras oficiales. Y mire, eso sucedió, estamos hablando del mes de julio aproximadamente cuando se dio esta situación de contingencia en dos mil diecisiete, pero estamos iniciando dos mil dieciocho y entre heces y aguas negras los prestadores de servicios turísticos de Holbox siguen atendiendo a los miles de turistas diarios que visitan la isla. Es lo que lamenta el propio presidente municipal de Lázaro Cárdenas Emilio Jiménez Zancona. Entre heces y aguas negras los prestadores de servicios turísticos de Holbox atienden a los más de seis mil turistas diarios que visitan la isla así lo advirtió el presidente municipal de Lázaro Cárdenas Emilio Jiménez Zancona el alcalde denunció que en pleno centro de la isla existen cinco puntos donde se desborda el drenaje sin elitario mientras que las autoridades de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado Capa argumentan no tener recursos para atender el problema y continúan sin avanzar en la obra de ampliación de la red sanitaria que el organismo estatal debió concluir en diciembre en la que se invierte más de 60 millones de pesos la autoridad municipal confirmó que desde los últimos días de diciembre como ocurrió en la temporada de verano el drenaje sanitario de la isla colapsó y se presentaron rebosamientos en las alcantarillas del centro turístico de Holbox la problemática es grave si se toma en cuenta que ese punto turístico tiene saturadas las reservaciones hasta después de la semana santa en abril y la expectativa es que arriben hasta 6.500 turistas diarios durante los siguientes cuatro meses comentó el alcalde para atender esa eventualidad las autoridades municipales requieren que la capa les envíe el camión tipo Bactol para absorber y limpiar los líquidos sólidos que emanan de las alcantarillas que rebosan ante la falta de los trabajos para ampliar la red recolectora del drenaje en la isla desafortunadamente hay rebosamientos como en cinco puntos claves y ya no solamente estamos hablando de líquidos ya hay algunos sólidos ya en esos rebosamientos se supone que a finales de diciembre esto quedaría si no finiquitado cuando menos al 90% pero pues la verdad no me gusta hablar de más ni decir mentiras pero si está muy fuerte la problemática del drenaje sanitario en la isla de Ruiz está atrasado los rebosamientos están en el mero centro de la población a pesar de la problemática que se desató con la saturación del drenaje en las vacaciones de verano la isla sigue operando con su estructura sanitaria antigua solamente se apoyó esa vieja infraestructura con una planta de vacío con la que se logra una cobertura del 60% de los poco más de 82 colectores de desechos residuales de la red sanitaria de acuerdo con el alcalde existía un compromiso de las E3 de CAPA encabezadas por Gerardo Amora Vallejo para entregar a mediados de diciembre antes de iniciar la temporada vacacional la hora de ampliación del relleno sanitario que con una inversión superior a los 60 millones de pesos instalaría la nueva planta de vacío y hasta 200 colectores más para soportar la llegada de entre 6 mil y 8 mil visitantes diarios lo que no se ha cumplido para LS de Noticias Eugenio Pacheco ahí lo tiene usted pues es un trabajo que tienen que realizar todos empezando también por el presidente municipal Emilio Jiménez Ancona bueno pues a falta de recursos y sin ser una prioridad para las administraciones de Benito Juárez el rescate de la laguna Nichupte cuerpo de agua más importante de Cancún se ha aplazado por más de una década el rescate de la laguna Nichupte el cuerpo de agua más importante de Cancún se ha aplazado por más de una década Felipe Villanueva Solís titular de la Dirección de Ecología Municipal informó que el último diagnóstico aplicado a la laguna refugio de numerosas especies animales y fuente de nutrientes fue hace más de 8 años el funcionario declaró que actualmente una empresa ligada a la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM busca realizar los estudios de la situación de la laguna Nichupte para llevar a cabo el saneamiento de las 4.257 hectáreas que lo conforman sin embargo no han ingresado el trámite a su dirección indicó que esta misma empresa presentó hace dos años un proyecto que con un costo de 120 millones de pesos implementa un sistema de bombeo para la recuperación de la laguna aprovechando la energía del oleaje Villanueva Solís subrayó que desde que dejó el cargo hace dos años al final la administración del PRIista Paul Carrillo hasta diciembre pasado cuando retomó el puesto entre los documentos que le fueron entregados no encontró alguno relacionado con la laguna Nichupte durante noviembre del año pasado la dirección de ecología llevó a cabo una campaña de limpieza terrestre y submarina en los 24 kilómetros de perímetro a fin de preservar la flora y fauna que alberga la laguna la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Conamp informó que hasta el momento han introducido más de 69 mil especímenes de manglares en el área de protección de flora y fauna manglares de Nichupte así como otros 3.300 de 7 especies vegetales esta restauración ha permitido que las áreas reforestadas se conecten con el sistema lagunar Nichupte mediante 850 metros cuadrados de canales en el que la sobrevivencia del manglar introducido ha sido del 91% para LSD Noticias con información de Luces del Siglo Son las 8 de la mañana con 6 minutos es tiempo de irnos a una pausa antes saludos y bueno pues un comentario de Álvaro Esteban Rosado Ortiz dice buen día reciban saludos de los taxistas de Cancún dice el 90% de los servicios de camionetas con placas federales son ilegales no son pre-contratado de origen exigimos a las autoridades pongan órdenes es lo que dice Álvaro Esteban Rosado Ortiz también Mauricio Casarrubia saludos desde la supermanzana 95 feliz 2018 gracias un abrazo Obed Izquierdo también está con nosotros Octavio Guerrero Oscar Hernández Morales cuántos políticos metidos allí bueno estaba hablando del tema de Holbox pues sí muchas administraciones pasadas que pues le daban promoción a la isla pero no le invertían la misma cantidad de dinero que generaba para los servicios básicos y hoy están en esta contingencia que no es tan fácil de solucionar lo que en años no se hizo de un día para otro o de unos meses se pueda resolver no es tan sencillo requiere pues estrategia un plan integral muy consolidado a mediano y largo plazo y pues en eso se está trabajando Gerardo Acosta también está con nosotros gracias una pausa 9982 9982-77-1880 nuestra línea telefónica ya volvemos con el tema de la extradición de Roberto Borges hoy llega a México Resumen Nacional Resumen Nacional La Procuraduría Federal del Consumidor no permitirá aumentos injustificados a la tortilla especulación o incrementos para obtener utilidades impúdicas o poco razonables por lo que se asegurará de que las salsas no obedezcan caprichos del productor dijo el titular del organismo Rogelio Cerda México tiene un buen sistema para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pero debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los responsables y confiscar sus activos advirtió el grupo de acción financiera en un reporte debido a la falta de mantenimiento de insumos de agua corriente ventilación iluminación e higiene falta de privacidad en las comunicaciones telefónicas en entrevistas con abogados y visitantes así como insuficiente personal y equipo médico en algunas áreas de detención dependientes de la Procuraduría General de la República el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura informó que emitió el informe inicial por situaciones de riesgo que puede derivar en maltrato o tortura Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero Regresamos El futuro un Smart Watch Recibe ya llamadas de tu celular recibe mensajes e-mails checa tus redes sociales escucha música y mucho más o si lo prefieres llévate un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti compra una suscripción anual de tu periódico Luces del Siglo informes al 2077-105 o escribe a contacto arroba lucesdelsiglo.com En esta temporada invernal cuida de ti y de tu familia siguiendo las siguientes recomendaciones de protección civil Se pueden presentar días con heladez por lo que debes mantenerte en movimiento en un lugar cerrado Beber líquidos calientes agua frutas y verduras Cúbrete con ropa abrigadora y cobijas Evita el uso de anafres para calentarte o mantén bien ventilado tu hogar ya que el carbón genera gases tóxicos pon especial atención en las necesidades de los niños adultos mayores y personas con discapacidad pues son más sensibles a los cambios de temperatura Acércate a las autoridades de protección civil para pedir recomendaciones en esta temporada Al salir de un lugar caliente debes de cubrirte boca y nariz para evitar respirar el aire frío Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio Coordinación Estatal de Protección Civil Sistema Quintanarruense de Comunicación Social Gobierno del Estado de Quintana Roo En un lugar muy, muy lejano ¿Quieres ir al teatro? Luces del Siglo te invita Participa para ganar pases dobles Síguenos en Facebook y Twitter Teatro Exbalanque Un espacio abierto a la expresión artística y cultural Esto, esto siempre está así de animado ¡Bueno! Teatro Exbalanque Avenida Yaxilán Número 31 Super Manzana 22 Primer piso del Hotel Exbalanque Consulta la cartelera en nuestras redes sociales Estás escuchando Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún Quintana Roo para el mundo Regresamos Deportes 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 que Oswaldo Alaniz ya no entra más en los planes del equipo El técnico de Chivas Matías Almeida reveló que el club no tiene capacidad financiera para buscar refuerzos mexicanos en Europa y competir contra los astros extranjeros que tienen Tigres y Rayados campeón y subcampeón del fútbol mexicano En el campo de Pumas David Patiño promete la clasificación El técnico de Pumas prometió que en este torneo clausura 2018 deben de clasificar pues sabe que el equipo no puede quedar otra vez en los últimos lugares En la piscina de los clavados saquean oficina de Paola Espinosa La doble medallista olímpica Paola Espinosa fue víctima de la inseguridad en la Ciudad de México La clavadista denunció en su cuenta de Twitter que entraron a robar a sus oficinas administrativas en la delegación Benito Juárez El robo asciende a los 250 mil pesos Para LSD Noticias Adrián Navarro Reporte Policíaco Reporte Policíaco Lo que parecía que iba a ser un día de recreación y aventura cambió por completo para 10 turistas cuando el barco en el que viajaban acabó por naufragar Todos fueron rescatados exitosamente por la Armada de México Uno de los 10 turistas del barco que naufragó en la parte sur de Cozumel relató que de repente la nave empezó a hundirse con el ingreso del agua por un desperfecto El extranjero indicó que siguieron las indicaciones de la tripulación que les ordenó pasarse a la proa Sin embargo el barco continuó sosobrando por lo que prefirieron lanzarse al agua confiando en su experiencia como buzos Esto ocurrió apenas 15 minutos en que habían zarpado de Cozumel a la altura del Curva Tormentos Reconoció que la ayuda de la Armada de México llegó rápido por lo que pronto estuvieron de vuelta en tierra Los turistas fueron llevados para su atención de rutina a la caleta de Cozumel Una mujer se salvó de milagro luego de que su motocicleta fuera arrollada por un camión del hotel Iberostar en la isla de Cozumel El hecho ocurrió la tarde de este miércoles frente al Muelle Internacional de Cruceros Puerta Maya En un principio se manejó la versión de que la mujer había fallecido dado que la moto había quedado debajo del camión pero solo resultó con algunos golpes La lesionada fue llevada por una ambulancia a un hospital de la isla en donde determinaron que no corría ningún peligro La cabeza de una persona junto a una narcomanta fue encontrada la mañana de este miércoles frente a la escuela primaria Julio Ruelas del poblado de Tulum Aunque al momento no han encontrado el resto del cuerpo el decapitado fue identificado de manera preliminar por algunas personas del lugar como un hombre al que apodaban el Maya La cabeza del hombre estaba encima de un mensaje pero los uniformados no dejaron que nadie se acercara al lugar Este es el primer ejecutado del municipio de Tulum en el arranque de este año que cerró el 2017 con tres casos Una mujer de origen guatemalteco fue asesinada la noche de este miércoles en Villa Sotoche Paraíso Manzana 102 sobre la avenida Leona Vicario de la región 259 de Cancún La mamá de la víctima Laura Reymundo de 60 años fue la encargada de dar el aviso a las autoridades sobre el hecho que ocurrió en la Manzana 102 departamento 57 De acuerdo con información preliminar un hombre llegó caminando al andador y desde la ventana del domicilio abrió fuego contra la mujer Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar de los hechos solo para confirmar el deceso Autoridades de los tres niveles de gobierno acordonaron el área del crimen y solicitaron la presencia de los peritos No se descarta que este caso se trate de un feminicidio o asesinato pasional Un enfrentamiento entre policías ministeriales y presuntos delincuentes se registró la noche desde miércoles en la avenida Andrés Quintana Roo en una gasolinera en las inmediaciones de la plaza Aulet de Cancún De manera preliminar se mencionaba que habría al menos dos personas heridas y se confirmó que hay una persona muerta la cual al parecer sería un civil que estaba en el lugar y momento equivocado Los policías ministeriales heridos asignados al área de robos fueron identificados como Pedro Hunda Gutiérrez y Jesús Acosta Gutiérrez uno de los cuales presentaba siete disparos En el lugar quedaron dos carros con impactos de arma de fuego La zona fue acordonada para iniciar las investigaciones Fuentes policíacas adelantaron la versión de que los atacantes viajaban a bordo de una camioneta Patriot Negra la cual venía siguiendo a los policías ministeriales a lo largo de la avenida Andrés Quintana Roo Cuando los policías se detuvieron en una tienda de GoMart de la gasolinera sin detenerse los sicarios les dispararon desde la camioneta con ráfagas de metralleta para después darse a la fuga dando vueltas sobre la misma avenida Andrés Quintana Roo para perderse con dirección a la avenida José López Portillo debido al fuerte ataque contra los policías se activó el código rojo en Cancún Son ya las 8 de la mañana con 17 minutos y nos vamos ahora con el tema que a todos los quintanarroenses nos interesa sobremanera El ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borja Angulo será procesado y enjuiciado por aprovechamiento ilícito del poder desempeño irregular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la administración pública de Quintana Roo El ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borja Angulo quien se espera sea extraditado de Panamá hacia México en el discurso del día será procesado y enjuiciado por aprovechamiento ilícito del poder desempeño regular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la administración pública de Quintana Roo La Procuraduría General de la República PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores son las dependencias encargadas de la extradición del exmandatario quintanarroense y se prevé ser enviado a la Ciudad de México Por su parte la Fiscalía General del Estado confirmó que tras la llegada del ex gobernador hacia México la dependencia tendría facultades para ampliar el expediente con más delitos en su contra por el quebranto patrimonial de la entidad De acuerdo con la Fiscalía por los delitos del exmandatario se contabilizó un quebranto patrimonial en el Estado por 3.104.823.279 pesos en moneda nacional Sin embargo desde el pasado 15 de noviembre de 2017 la Contraloría de Quintana Roo denunció a los exmandatarios a tal ante la PGR por la venta regular de predios propiedad del Estado que remató a amigos y familiares La Contraloría sostuvo que en el periodo de gobierno del exgobernador fueron vendidos de manera irregular 9.500 hectáreas en 7 de los 11 municipios de Quintana Roo fueron vendidos hasta en 1% de su valor real y se cuantificó un daño patrimonial equivalente a 11.000 millones de pesos Por tratarse de delitos federales la Fiscalía del Estado interpuso recursos legales y colocó una garantía de 85 millones de pesos para hacer efectiva la suspensión que interpuso la defensa de Borja Angulo Sin embargo el exmandatario interpuso un nuevo recurso que actualmente se encuentra en el tercer tribunal colegiado de Quintana Roo con sede en Cancún De acuerdo con la Fiscalía la garantía de 85 millones de pesos aún no ha sido saldada por lo que una vez que Borja Angulo llegue a México puede ser detenido y puesto a disposición de jueces de Quintana Roo por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder de desempeño regular de la función pública y peculado Roberto Borja Angulo fue detenido el pasado 4 de junio de 2017 mientras se encontraba en el aeropuerto internacional de Tucumán, Panamá mientras intentaba abordar un avión con dirección a París Se ha mantenido en prisión en la ciudad de Panamá por más de 5 meses y en próximas fechas se espera su retorno a México Para LSD Noticias Alejandra Galicia Bien, y contrario a lo que se había manejado en un principio por parte de la Fiscalía General del Estado el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borja Angulo no pisará alguna cárcel del Estado al menos no en el corto plazo y su reclusión será en alguna penitenciaría federal toda vez que su extradición se concedió argumentada bueno pues en una orden de aprehensión por delitos del fuero federal y solicitada por la Procuraduría General de la República la PGR esto es lo que aseguró el secretario de Gobierno Francisco López Mena hay que decirlo hoy se prevé que pues pasando el mediodía esté ya en nuestro país el ex gobernador de Quintana Roo no pisará alguna cárcel del Estado en el corto plazo y su reclusión será en alguna penitenciaría federal toda vez que su extradición se concedió argumentada en una orden de aprehensión por delitos del fuero federal y solicitada por la Procuraduría General de la República así lo aseguró el secretario de Gobierno Francisco López Mena el funcionario estatal confirmó que este jueves 4 de enero iniciará el traslado del ex gobernador desde Panamá a México después de enfrentar a las actividades federales deberá enfrentar los procesos del fuero común que por el momento le reclamen irregularidades financieras que deberá cubrir con una fianza de poco más de 85 millones de pesos de acuerdo con el secretario de Gobierno las autoridades de Quintana Roo tienen información de que será por la tarde de este jueves cuando el exmandatario arriba de la Ciudad de México será puesto a disposición de un juez federal que lo requirió por presuntos delitos del fuero federal relacionados con el uso ilegal de recursos públicos que la federación entregó a Quintana Roo durante su mandato aunque dijo que las autoridades locales no tienen precisión a qué presión federal será enviado e internado para enfrentar el proceso que se iniciará en su contra llegará a la Ciudad de México porque viene precisamente a cumplir con una orden de aprehensión emitida por un juez como consecuencia de una denuncia federal hasta donde entendemos sí precisamente porque viene como consecuencia de una orden de aprehensión de un juez federal Francisco López Mena confirmó que el Estado también tiene abiertos al menos dos expedientes por delitos tipificados en el Código Penal del Estado de los cuales llevan también al menos dos órdenes de aprehensión por delitos del fuero común explicó que si bien el exgobernador ha promedido recursos de amparo para evitar la cárcel al no haber pagado las filianzas que se le han estipulado por el orden de 85 millones de pesos estas continúan vigentes y en posibilidad de ser ejecutadas por la Fiscalía General del Estado sin embargo insistió en que en todo caso Roberto Borges sólo estará en alguna prisión del Estado cuando la Justicia Federal considere que ya cumplió ante esa instancia las penas y moldas que se le impongan por los delitos que se le comprueben para LSD Noticias Eugenio Pacheco ¿Y en qué van las demás demandas de las investigaciones que se han estado realizando en las diferentes dependencias? Bueno Paula González Cetina exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantar Alcantarillado Capa de Quintana Roo durante la gestión de Roberto Borges fue vinculada a proceso por el delito de peculado tras desvío millonario Paula González Cetina directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Capa de Quintana Roo durante la gestión del gobernador Roberto Borges fue vinculada a proceso por el delito de peculado tras el desvío de 1.616 millones de pesos en su administración la Fiscalía expuso ante el juez que esta cantidad se compone de 1.056 millones de pesos que corresponden al dinero que pagó la empresa Huacán a Capa por la concesión hasta el año dos mil cincuenta y tres del servicio de agua potable del municipio de Solidaridad y la ampliación ya existente en Benito Juárez e Isla Mujeres los otros quinientos sesenta millones de pesos corresponden a un crédito solicitado por la Capa a propuesta del gobernador Roberto Borges la Fiscalía de Quintana Roo a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo la medida judicial la madrugada de ayer luego de una audiencia que duró desde las doce horas del dos de enero hasta la una treinta del miércoles el juez que presidió la audiencia e impuso la medida de prisión preventiva justificada ordenó que la inculpada fuera llevada al centro de reinserción social Cerezo donde permanecerá el tiempo que dure su proceso González Cetina fue vinculada a proceso por el delito de peculado tras un debate de hora y media entre el juez de control y los abogados defensores la hora imputada faltó a su primera audiencia de control no obstante que había argumentado que no tenía nada que esconder y no tenía miedo de las acusaciones para González Cetina las acciones realizadas en la dependencia que dirigió siempre fueron apegadas al marco legal y en cumplimiento de los reglamentos el ex gobernador Borges Angulo recibió durante su administración más de mil 600 millones de pesos por concepto de contraprestación por parte de la concesionaria de agua potable Aguacán en Benito Juárez donde está asentado Cancún la empresa también presta servicios en Isla Mujeres y Solidaridad de ese monto 596.5 millones se otorgaron de 2011 a 2016 por las contraprestaciones trimestrales y otros mil 56 millones de pesos como contraprestación única por la extensión de la concesión en esos municipios del norte de Quintana Roo CAPA recibió de la concesionaria Aguacán la cantidad de mil 55 millones 999 mil 962 pesos por concepto de contraprestación única de conformidad con lo previsto con el contrato celebrado entre el poder ejecutivo de Quintana Roo CAPA y desarrollos hidráulicos de Cancún Aguacán filmó el 5 de diciembre de 2014 González Cetín en el recibo de Finiquito del que Grupo Reforma posee copia sin embargo CAPA no reportó el ingreso de esos recursos en la pasada administración y por el contrario heredó deudas a corto plazo a la actual gestión por 394 millones de pesos para LSD Noticias con información de Agencia Reforma Y lo más importante en el caso de los desvíos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en CAPA no es meter a la cárcel a los funcionarios corruptos sino recuperar el dinero que se robaron esto es lo que consideró ayer Gerardo Mora Vallejo director de la paraestatal esos recursos son indispensables para mejorar el servicio que se brinda a la población de Quintana Roo y sobre todo hacer justicia a sus más de mil trabajadores es lo que indicó el funcionario Mora Vallejo reconoció el trabajo y los resultados positivos de la Fiscalía General del Estado y confió en los procesos que se llevan a cabo para recuperar los más de mil seiscientos millones de pesos que simplemente desaparecieron los anteriores directivos de CAPA allegados al entonces gobernador Roberto Borges Angulo el director general de CAPA respeta y confía dice el comunicado en el trabajo de las autoridades luego de las denuncias interpuestas desde el inicio de la administración del gobernador Carlos Joaquín en contra de exfuncionarios que cometieron actos de corrupción como fue precisamente el caso de este desvío de más de mil cincuenta y seis millones de pesos y la desaparición de quinientos sesenta millones más en agravio de CAPA que opera en condiciones muy poco favorables para brindar un óptimo servicio a la ciudadanía recalcó que el gobierno de Carlos Joaquín ha sido claro en hacer todo lo posible para sancionar y evitar que se lleven a cabo irregularidades luchar contra la corrupción que provocó que los recursos públicos destinados a atender las necesidades de la gente en materia de agua potable drenaje y saneamiento hayan sido desaparecidos de manera arbitraria y en beneficio de unos cuantos por otra parte bueno bien otros en otros temas nosotros aquí le vamos a estar seguramente verdad a través de nuestra página vamos a estarles transmitiendo en cuanto lleguen las primeras imágenes del momento en que bueno es extraditado Roberto Borges llega a México seguramente nosotros vamos a estar compartiendo para que usted pueda estar pendiente y darle seguimiento al caso vamos ahora con otra información diputados de la legislatura local enviaron a la comisión de justicia la iniciativa de ley para reformar el código penal de Quintana Roo a fin de penalizar la usurpación de identidad diputados de la decimoquinta legislatura enviaron a la comisión de justicia la iniciativa de ley para reformar el código penal de Quintana Roo para penalizar el delito de usurpación de identidad el diputado del presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil de la decimoquinta legislatura Jesús Etina Tejero explicó que actualmente la ley no tipifica correctamente el delito de usurpación de identidad por lo que como primera etapa buscan dar facultades a la unidad de investigación cibernética de la policía estatal para investigar los casos que se suscitan a través de internet y posteriormente adecuar el delito en el código penal de Quintana Roo el diputado aclaró que el código penal del estado menciona en su artículo 195 delitos relacionados y tienen penalidades corporales que van desde seis meses hasta seis años de prisión sin embargo no está tipificado específicamente el delito de usurpación de identidad y a través de esa adecuación de la ley buscan estalvecer el delito y continuarlas con los mismos periodos o sanciones de cárcel para el diputado es necesario tipificar el delito para evitar que se generen más casos de robo o usurpación de identidad en el estado sin embargo aún desconocen si la iniciativa será aprobada durante la comisión permanente de la decimoquinta legislatura o hasta que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de febrero de acuerdo con la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros con Ducef durante el 2017 detectaron más de 50 casos de usurpación de identidad a través del comercio electrónico para LSD Noticias Alejandra Galicia Son ya las 8 de la mañana con 29 minutos al concluir el tiempo de concesión por la renta de patrullas el ayuntamiento de Benito Juárez analiza continuar o adquirir nuevos vehículos con el apoyo extraordinario para municipios turísticos El ayuntamiento de Benito Juárez concluyó el tiempo de la concesión el pasado 31 de diciembre por la renta de patrullas con la empresa Urfisa SADCB que se tenía para el 2017 y planeará si continuar con la concesión o adquirir nuevos vehículos con el apoyo extraordinario para municipios turísticos que podrían recibir y que esperarán den el monto el 25 de enero Así lo dio a conocer Norman Aguiar Cetina enlace Fortasec en Benito Juárez que va a ser como municipio turístico que vamos a recibir un recurso adicional ¿Y de eso se estima como cuánto sería? Estamos todavía en negociación bueno no en negociaciones sino prácticamente informándole de hecho hubo un cuestionario bastante amplio que nos solicitó el Secretariado Ejecutivo a través del Estado y pues ya se pasó la información ellos están analizando obviamente nos darán recursos adicionales y nos etiquetarán nos dirán bueno pues o consideramos que mayor equipamiento o consideramos tal vez mayor videovigilancia no sé o sea eso todavía estamos en pláticas con la gente esta semana apenas están regresando también al Secretariado Ejecutivo los funcionarios pues yo creo que debemos tener ya un panorama más claro en unos 10 días 15 días Este apoyo extraordinario para municipios se entregará entre los municipios de Benito Juárez y Los Cabos y es un hecho que se dará a Cancún pues ya solicitó a la Federación la información amplia del estatus de la Corporación Policial en temas de capacitación equipamiento y videovigilancia para LSD Noticias Selena Hidrogo Continuamos con más información luego de que el Congreso del Estado ratificara la concesión para el servicio de alumbrado público en el Ayuntamiento de Benito Juárez deberá reunirse con los representantes para realizar la firma de contrato y comenzar con el cambio de luminarias Después de que el Congreso del Estado ratificara la concesión otorgada por el Ayuntamiento de Benito Juárez para la prestación del servicio de alumbrado público a favor de la empresa Celsol Zapi de CB Esta semana deberán reunirse con los representantes para realizar la firma del contrato y comenzar con el cambio de luminarias donde se priorizarán zonas que estén en completa oscuridad y se irán sectorizando Así lo explicó Guillermo Brams González Secretario General de Benito Juárez El Congreso sigue la firma del contrato que tiene que darse ya en estos días con la empresa Celsol y tiene que empezar a trabajar a mediados de esto o a finales de este mes ya empezar a hacer los cambios de tanto brazos y cables Hay que ser duros con el contrato el contrato tiene que estar apegado a las bases que solicitamos tiene que estar completamente apegado a eso y recordar que es una concesión al final una concesión tiene dos partes y si una parte se porta mal la otra va a revocar o va a buscar cómo revocarlo a lo mejor ser duros y enfáticos en eso que nunca se hace por eso las expectativas en las concesiones siempre son malas porque dejamos correr las cosas cuando las concesionarias a veces hacen mal las cosas En estas semanas deberán llevar a cabo la firma del contrato con las condiciones que se dieron en las bases de la licitación y debido a las recomendaciones que dio el Congreso entre ellas que no podrán exceder el contrato por más del 15 años pactados así como no despedir a ningún trabajador de la dirección del umbrado público Para LSD Noticias Selena Hidrogo Y bueno en otros temas que también tienen que ver con los servicios que presta el Ayuntamiento de Benito Juárez a poco menos de nueve meses de concluir la administración hay temas pendientes como el rastro municipal el nuevo corralón y el servicio de las grúas esto informó Gregorio Sánchez Martínez décimo primer regidor A poco menos de nueve meses de concluir la administración de Benito Juárez 2016-2018 asuntos que se plantearon en la mesa siguen sin caminar es el caso del rastro municipal y del nuevo corralón y el servicio de las grúas que ni siquiera se consideró en el presupuesto de este año supuestamente por intereses de los particulares así lo dio a conocer Gregorio Sánchez Martínez décimo primer regidor todo, todo, todo planchado pero está frenado no sé por qué lo de las grúas me lo tienen frenado tanto lo del rastro como las grúas de plano ya lo tienen frenado entonces cuando era un acuerdo cuando ya se había trabajado pero hay intereses de particulares tanto en las grúas como en el rastro hay intereses personales y eso son esas son las cosas que te lastiman porque trabajamos más de un año en esto y no están funcionando en lo del aguacán se trabajó casi un año en lo del aguacán se llegó a un acuerdo y también lo frenaron o sea ya conseguimos acuerdos ya para que se hagan los frenan en su gestión como regidor presidente de la comisión de reglamentación municipal pudo hacer cambios en distintos reglamentos como el de tránsito en el cobro de multas de hasta un 70 o 50% así como varias transformaciones en el reglamento de protección civil y la creación del reglamento de patrimonio municipal de ventanilla única y de adquisiciones para lsd noticias selene hidrogo resumen internacional resumen internacional seis personas fallecidas y al menos 30 heridos dejó un choque frontal entre un autobús y un camión de alto tunelaje en una carretera en la región boliviana de santa cruz informó una fuente policial el tráiler que transportaba pollos chocó frontalmente con un autobús de la empresa privada trans san francisco las personas transgéneros que desean alistarse en el ejército de estados unidos ya pueden hacerlo a pesar de los esfuerzos del presidente donald trump por prohibir que se desempeñen en cualquier función desde el primero de enero el pentágono permite a los transgéneros alistarse siempre y cuando cumplan ciertos criterios médicos el gobierno de coalición en islandia anunció que cualquier empresa que opere en el país y tenga 25 o más empleados deberá certificar anualmente la igualdad salarial entre hombres y mujeres la asociación islandesa de derechos de la mujer denunció que la brecha salarial aumentó en algunos sectores entre 2013 y 2016 razón por la cual el gobierno quiso refrescar sus políticas en esta materia manifiestate con el hashtag lcd noticias adicción por informar la felicidad es hacer lo que se desea y desear lo que se hace no sueñes tu vida vive tus sueños próspero año nuevo te deseamos en radio luces el gobierno del estado a través del sistema DIF Quintana Roo invita a todas las niñas y niños al magno festival de día de reyes que se realizará el domingo 7 de enero a partir de las 17.30 horas en el estadio Beto Ávila presentaremos el espectáculo infantil de Luz Helena González tendremos butargas juegos rosca de reyes regalos y muchas sorpresas más ven con nosotros a festejar a las niñas y niños sistema DIF Quintana Roo valores que transforman no te pierdas lo más destacado del mundo de los espectáculos grandes conciertos artistas funciones de teatro los mejores restaurantes todos los jueves a partir de las 5 de la tarde por Radio Luces escucha Estudio Luces con Jenny Carvalho y sigue la transmisión por Facebook este inicio de año regala o regálate algo útil y para todo el año suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate además de la mejor información un Day Pass en Sky Zone Trampolin Park disfruta de todo el día con el pase más divertido o si lo prefieres un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti este inicio de año el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo comunícate 9982 077 105 o escríbenos contacto arroba lucesdelciclo.com Estás escuchando escuchando LSD Noticias con Carla Romero regresamos LSD Noticias Gracias por ver el video. Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Gracias por continuar en LSD Noticias Adicción, por informar y pues yo creo que vamos a tener que estar a dieta obligada porque el alza en el precio de la tortilla podría constituir una actividad monopólica de acuerdo con la Secretaría de Economía y violar con ello a la ley federal de competencia de la tortilla. De acuerdo a lo que afirma la dependencia, pero sabe que es una realidad, empiezan de repente a subirle y en lo que se terminan de detectar y aplicar las sanciones, pues mientras ustedes y nosotros tenemos que pagar, pagar por este producto básico. ¡Gracias! 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 Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Aspirantes a la candidatura independientes sobre la convocatoria para la inscripción a candidaturas de ayuntamientos. Sin embargo, sostuvo que aunque entiende sus molestias, no es posible cambiar los periodos establecidos en la convocatoria. Aspirantes a candidaturas independientes, entre ellos Adrián Chicato, de Benito Juárez, y Javier Aguilar de Solidaridad, se han quejado que los tiempos para cumplir con todos los requisitos administrativos para la convocatoria del YECRO no son suficientes para concluirlos. Incluso la aspirante de Solidaridad envió una carta a la autoridad electoral del Estado discutiendo esa problemática. El periodo de registro para candidatos independientes para ayuntamientos arrancó hoy y finalizará el próximo 8 de enero. De acuerdo con la convocatoria del Instituto Electoral, en el caso de los ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad y Otombe Blanco, los aspirantes independientes deben registrar una planilla con un presidente municipal, síndico y nueve regidores, mientras que en el resto de los municipios del Estado deberán registrarse planillas con un presidente municipal, síndico y seis regidores. La autoridad electoral confirmará el 13 de enero qué candidatos cumplieron con los requisitos para que participen en el proceso y a partir del 14 de enero hasta el 6 de febrero los candidatos deberán solicitar el apoyo ciudadano a través de firmas. Únicamente aparecerá en la boleta del próximo 1 de julio de 2018 el candidato independiente que obtenga el mayor número de apoyo ciudadano. Para LSD Noticias, Alejandra Galicia. Y ante el corto tiempo impuesto por el Instituto Electoral de Quintana Roo para el registro de candidatos independientes, Juan Carlos González, integrante del movimiento Latitud 21, dijo que con esta decisión, bueno, quizás no se logre tener en cada uno de los municipios a un aspirante ciudadano. Ante el limitado tiempo otorgado por el Instituto Electoral de Quintana Roo y Ecreo para el registro de candidatos independientes, Juan Carlos González, integrante del movimiento Latitud 21 de Puerto Morelos, denunció que con esta decisión será imposible tener un aspirante ciudadano en cada uno de los 11 municipios del Estado. Yo creo que nuestros políticos siguen sin hacer caso a la sociedad en general. El hecho de que aparentemente hayan reducido las reglas para los independientes en realidad es una obligación a nivel nacional, dijo el dirigente del movimiento que busca anexar la llamada Milla de Oro al municipio de Puerto Morelos. Afirmó que si bien la 15a legislatura de Quintana Roo aprobó el pasado 13 de septiembre las reformas a la ley electoral del Estado, el proceso arrancó el 20 de diciembre, días antes de que los servidores públicos se fueran de vacaciones. Explicó que todo candidato independiente debe tener registrada y lista su planilla antes del 8 de enero, incluyendo la constancia de residencia y de vecindad, la cual se les entrega tres días hábiles después de formulada la solicitud. Me parece que siguen creyendo que somos tontos. Yo como ciudadano he visto a la ciudadanía cansada. Nosotros creemos en un cambio no violento, pero al ser receptor de las quejas de la gente me doy cuenta de lo desilusionados que están de los políticos mexicanos. No dan otra oportunidad a los ciudadanos que somos de bien, que creemos que podemos hacer las cosas por la buena y buscamos que sean transparentes, manifestó. Subrayó que la convocatoria para candidatos independientes llega a ser absurda, puesta que los tiempos coinciden con la temporada vacacional y pueden avanzar con sus trámites porque las instituciones públicas no están disponibles. Dijo que entre las reformas a la ley electoral también se establecieron nuevos modelos de participación ciudadana, como son el plebiscito y el referéndum, los cuales fomentarán la colaboración si el Poder Legislativo implementa correctamente el reglamento. Agregó que la ciudadanía ayudará a impulsar en Puerto Morelos a un candidato independiente, mientras que hasta donde es desconocimiento, las alianzas establecidas del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, PT, PES y PRI, Partido Verde, postularán a una mujer. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Y en más información política, el partido de la Revolución Democrática, PRD, aceptó formalmente la precandidatura de Juan Vergara Fernández a la Diputación Federal por el Distrito 03. Esto es lo que confirmó el aún titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Estado, la CEPIPLAN de Quintana Roo. El partido de la Revolución Democrática, PRD, aceptó formalmente la precandidatura de Juan Vergara Fernández a la Diputación Federal por el Distrito 03. Así lo confirmó el propio aún titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, quien aseguró que en las siguientes semanas continuará al frente de la Secretaría de Finanzas y Plane para dejar sin pendientes la programación y ejecución del presupuesto estatal 2018, en que en ningún momento realizará acciones proselitistas desde el cargo que ostenta. Juan Vergara Fernández explicó que su precandidatura fue tomada en cuenta como externa al no ser militante de esa fuerza política y que existen grandes posibilidades de abanderar la coalición que el partido del Sol Azteca proyecta para la elección 2018, junto con el PAN y Movimiento Ciudadano, sobre todo porque ha sido aceptado en la primera etapa como precandidato del PRD, fuerza política que dentro de los acuerdos entre las dirigencias partidistas está confirmada para abanderar los distritos 03 y 04 de Cancún. Adelantó que ya realiza la planeación necesaria para tener acercamientos con la militancia del PRD a través de recorridos de precampaña y aseguró que esas acciones las iniciará hasta que presente la renuncia al Gabinete Estatal y no va a iniciar actividades políticas estando dentro del cargo. Al considerar que el ejercicio fiscal inicia y se tiene que preparar todo para que el presupuesto estructurado del 2018 corra de acuerdo a lo que ya se preparó y se presentó ante la decimoquinta legislatura, estará como titular de finanzas hasta el cumplimiento total a las proyecciones y los acuerdos que se estimaron ante la legislatura y en apoyo a los ciudadanos que reclaman mayor atención social. Sobre la posibilidad de regresar a la Secretaría en caso de no lograr la candidatura o la Diputación Federal, se dijo respetuoso de las personas que pudieran relevarlo y consideró que esa decisión en todo caso será del gobernador del Estado, aunque advirtió que las posibilidades de lograr su propósito de no llegar a la Cámara de Diputados son mínimas, toda vez que cuando inicie un proyecto se aplica al 100%, además de considerar que las propuestas legislativas que impulsará en el proceso electoral local le van a permitir seguir sirviendo a Quintana Roo y en particular a los ciudadanos del Distrito 03. Para LS de Noticias, Eugenio Pacheco. El Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, analiza la gestión realizada por los ocho alcaldes que en Quintana Roo emanaron de la coalición electoral que integraron con el Partido Verde y Nueva Alianza. El Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional analiza la gestión realizada por los ocho alcaldes que en Quintana Roo emanaron de la coalición electoral que integraron con el Partido Verde y Nueva Alianza en 2016. El diagnóstico servirá para determinar cuál de ellos podría ser apoyado en su intención de reelegirse para un nuevo periodo de tres años, así lo informó el dirigente del Partido Tricolor en el Estado, Raimundo King de la Rosa. El aún dirigente del PRI se refirió a los procesos internos para seleccionar a los candidatos del Tricolor y los militantes de los partidos políticos que van a encabezar las planillas para miembros de los once ayuntamientos. Según dijo, será más tardar en la primera quincena de enero, cuando estén en posibilidad de conocer la lista de quiénes serán los precandidatos, de conformidad con los acuerdos que se tenga con la dirigencia nacional del PRI, Nueva Alianza y Partido Verde. Va a emitir un reglamento en donde estipule de manera clara que tendrá preponderancia el criterio de equidad de género, de paridad de género sobre la reelección. Valorando, tendremos que revisar en el caso de la reelección que hayan hecho un papel correcto los que actualmente lo ostentan, que hayan dado resultados y que también sean garantías nuevamente de refrendar la confianza ciudadana. En eso está la evaluación. Dijo que en lo que se refiere al proceso local se tiene definido un cronograma que regulará los procesos internos y que será dado a conocer el 14 de enero, cuando se lance la convocatoria para el proceso interno de selección de candidatos a presidentes municipales. Detalló que la diligencia nacional del PRI, a través de al menos tres mecanismos de medición, y evaluó entre los ciudadanos de Felipe Carrió Puerto, José María Morelos, Bacalar, Tulum, Puerto Morelos, Solidaridad, Benito Juárez, Lázaro Carlos de Isla Mujeres, el desempeño de cada alcalde emanado de esa misma alianza, con esas mediciones que incluyen diversos estudios de opinión sobre la aceptación y los resultados logrados en cada ayuntamiento, se va a determinar cuál o cuáles alcaldes son garantías de refrendar un triunfo electoral en los municipios que gobiernan y en consecuencia podrían ser postulados de nueva cuenta. Sin embargo, advirtió que de acuerdo a los alimentos que el PRI mantiene en cuanto a generar mayores oportunidades y espacios de participación para las mujeres, se van a cumplir los ordenamientos constitucionales en materia de paternidad de género antes que la posibilidad de que algún alcalde se realiza. Para LS de Noticias, Eugenio Pacheco. Adrián Chicato Alonso, bueno, que seguramente en algún momento usted ha escuchado acerca de este expriista, bueno, pues él manifestó que abandonó el Partido Revolucionario Institucional hace dos años porque la estructura estatal se encuentra secuestrada por un grupo de familias en la que, bueno, se repiten los nombres y apellidos en cada elección. Adrián Chicato Alonso buscará que en la planilla de votación aparezca su nombre como candidato independiente a la presidencia municipal de Benito Juárez durante las próximas elecciones de este año. Según manifestó, el exfuncionario abandonó al Partido Revolucionario Institucional PRI hace dos años porque la estructura estatal se encuentra secuestrada por un grupo de familias en la que se repiten los nombres y apellidos durante cada elección. Yo vivía en carne propia como imponían candidatos externos que no sabía de dónde los sacaban y los convertían en regidores, diputados, senadores. Nosotros haciendo un trabajo de partido en el PRI, de más de 20 años nos dejaban fuera, declaró. Chicato Alonso explicó que él, más allá de irse a otro partido, quiere ser un candidato ciudadano, ya que no le parece justo quitarle su espacio a los militantes que han trabajado durante años, quienes también tienen aspiraciones. Afirmó que la sociedad ha manifestado a través de redes sociales su repudio y rechazo hacia los partidos políticos, por lo que buscará durante este proceso recolectar más de 8,457 firmas, tal como lo solicita el Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO, para ser candidato independiente de este municipio. El chetumaleño subrayó que al contar con la estructura y la experiencia de trabajo político necesarias, podrá recolectar las firmas sin problema a fin de quedarse con la candidatura independiente por tener el mayor número de personas registradas. De acuerdo con la Ley Electoral de Quintana Roo, aunque se redujo el número de firmas requeridas de 3 al 1.5% del padrón electoral municipal, solo el que cuente con el mayor número de registros será el candidato independiente. Hay que darle oportunidad a los ciudadanos, por eso mi planilla la conforman ciudadanos. He querido estar en Cancún, trabajar por su sociedad y comunidad, reiteró el aspirante a Independiente por la organización política Ahora Cancún. El expirista recordó que siguió a Carlos Joaquín González durante las pasadas elecciones estatales, cuando el PRI le cerró las puertas por querer hacer las cosas bien en beneficio de Quintana Roo, por lo que ahora la vía independiente es una buena opción. La ley nos da la oportunidad de participar como candidato independiente. No tengo que salir sorteado a través de una bolita mágica, de un consejo político, de una decisión gubernamental, de un líder o de un dedo para que sea candidato, subrayó. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Únicamente seis minutos nos separan ya de las nueve de la mañana. Al Hospital General de Cancún, Jesús Cumbate Rodríguez, le cuesta en promedio atender a un paciente psiquiátrico con estancia hospitalaria de cinco a seis días, más de ocho mil pesos. Por tal motivo, solicitó que se pusiera en el catálogo de necesidades del nosocomio, pues un presupuesto para costear los insumos médicos que se requieren para estos pacientes. Al Hospital General de Cancún, Jesús Cumbate Rodríguez, le cuesta un paciente psiquiátrico con estancia hospitalaria de cinco a seis días, más de ocho mil pesos. El director general, Ignacio Bermúdez Meléndez, explicó que actualmente hay cuatro espacios disponibles para atenderlos, incluyendo especialistas y personal de enfermería. Lo que hemos hablado en el 2017 para prever el 2018 es la relación de medicamentos que se deben de tener en el hospital para la urgencia psiquiátrica en el área de urgencia y el medicamento que se debe tener en el área de hospitalización de medicina interna. Entonces, esa es la tendencia que estamos generando para este 2018, poder recibir al paciente en el área de urgencias para poder estabilizarlo y de ahí poder pasarlo al área de hospital para poder hacerse lo más pronto posible para incorporarse a la red social, al vestido social. Desde su apertura de este nuevo hospital, se ha recibido por lo menos cuatro pacientes por crisis de delirio, de persecución, depresión, intento de suicidios y esquizofrenia. Sin embargo, explicó que no solo es el Hospital General de Cancún, sino también deben acudir a los diferentes hospitales de otras instituciones, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ISTE y hospitales privados. La Asociación Quintana Rooense de Psiquiatría tacha esta decisión como inconcebible que no existe en la entidad un hospital especializado, pese a la cifra de suicidios y violencia que va en aumento. Por lo menos 30 pacientes con trastornos mentales son referidos cada mes a otras entidades para que sus hospitales psiquiátricos les den tratamiento y seguimiento. Debido a que estos pacientes terminaban en el olvido en los hospitales psiquiátricos, la Organización Mundial de la Salud hizo la recomendación para que no se construyeran más hospitales de este tipo a cambio de incluir camas en hospitales de segundo y tercer nivel. Sin embargo, expertos en psiquiatría acotaron que esta recomendación fue hecha para aquellas ciudades y entidades que ya cuentan con estos nosocomios, pero que fue conveniente acogerse a esta recomendación dejando a Quintana Roo desprotegido. La suicidióloga Evelyn Sánchez Parra ha mencionado la urgencia de que la entidad se cuente con espacios en los que se atienda a estas personas con trastornos mentales, pues la cifra puede ser más alta de lo que se piensa. Tan solo en la unidad del DIF, por cada 40 pacientes que se atiende al día, dos de ellos requerirán de atención especializada. Para LCD Noticias, Teresa Pérez. El espacio y marcas tu territorio muy a tu manera. Un zape fue suficiente. Y todavía pone cara de Kiki y qué. O sea, todavía que le da el zape al pobre del gato. Él, pues, sin ningún problema. Mire, la cara que usted va a ver a continuación es la de todos los compañeros de LCD Noticias. Cuando llegamos en la mañana para terminar de preparar este espacio informativo y a muchos que conozco que también cuando despiertan antes de la hora que normalmente suelen, pues, iniciar el día, así, tal cual, igualito. Mire, los ojos desorbitados, además del cabello por ningún lugar. Si usted se sintió familiarizado, pues, seguramente, seguramente muchos amanecen así. Y por último, pues, el colmo, el colmo de un taxista, sí, tal cual. Mire usted una entrevista que le realizan a uno de ellos. Y mira cómo se llama, Uber Jiménez. Bueno, pues, estas se las vamos a guardar a nuestros amigos taxistas. Se las vamos a enviar para alegrarles un poquito el día. Y a nosotros nos vamos, gracias por habernos acompañado. Recuerde, mañana en punto de las 7 de la mañana, tiempo de Quintana Roo, LCD Noticias, espera contar con ustedes. Acuérdense también, bien importante, 9982-7780, para que nos haga llegar dudas, comentarios, sugerencias, pero sobre todo sus denuncias, estos micrófonos le pertenecen. Yo soy Carla Romero, a nombre de este gran equipo. Gracias y muy buenos días. Gracias por ver el video. LSD Noticias, somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias, adicción por informar.